La participación de Antonio Montero en el reality Pesadilla en el Paraíso ha permitido conocer de cerca varios aspectos de la vida privada del periodista que hasta ahora había preferido mantener en silencio. El concursante ha hablado del especial afecto que le guarda a Marisa Martín Blázquez, su esposa, y confesó que han logrado superar los peores momentos. Los hijos del colaborador han sido uno de los aspectos que más han cuidado de la exposición mediática y de los estragos que ha tenido su ruptura en 2015. Nicolás es el hijo mayor del matrimonio, es arquitecto y apasionado de las redes sociales. El joven, que estudió en el extranjero, mantiene una relación con Daniela Mendoza, y en algunas ocasiones especiales ha permitido que su madre comparta una que otra fotografía junto a él en Instagram. Marieta es la hija menor y la más discreta de los dos. Para los seguidores del colaborador español y Marisa Martín Blázquez es una completa desconocida, pues son muy pocas las imágenes que se tienen de esta chica, que al parecer, prefiere vivir en el anonimato. En tanto, Antonio Montero quiere respetar el deseo de Marisa Martín Blázquez y no ha dado grandes detalles sobre sus hijos, lo que sí sabemos es que les guarda gran amor de padre. Sobre su esposa ha dicho, significa todo en mi vida, este año haremos 40 años juntos. Es mi tesoro. En segundo de carrera nos fuimos a una acampanada y hacía frío. Nos metimos todos en una tienda y ahí surgió el lío. A mí me había gustado en primero. Los problemas siempre han existido en la pareja, pero al día de hoy él la sigue considerando un pilar en su vida. Mi mujer para mí es todo. Es la mujer de mi vida, mi familia, mi amiga, es todo. No le gusta que hable de ella. La vida es larga y pasan muchas cosas. Yo a veces soy un poco trasto, dijo en, Pesadilla en el paraíso. Yo a veces soy un poco trasto, dijo en, Pesadilla en el paraíso.